Aprendí que eras mi ángel guardián al conocerte Tus encantos me hicieron soñar cuando sufrías Ahora siento que te quiero más, cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial para mi vida Un angelito del cielo me lima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve a estar en hora con una palabra Como un puererte de magia me llevas al cielo Su vida es mi vida, tu alma es mi alma Tu vida es mi vida, tu alma es mi alma Tu sabes que tu eres mi vida, por Dios, eres mi alma De Santa Marta pa' Barranquilla, de Barranquilla pa' Cataena Contigo morena Tu sabes que tu eres mi vida, por Dios, eres mi alma Mi vida, mi vida, mi vida y mi alma Por ti yo pierdo la calma Tu sabes que tu eres mi vida, por Dios